Esta es la alegría del poliedro de Caracas, a las 12 y 33 minutos llega el jefe de Estado venezolano acompañado de la primera combatiente, Silvia Flores, al poliedro de Caracas. Se llena el poliedro de Caracas de alegría, de aplausos, de agradecimiento y restricto al presidente Nicolás Maduro, quien es recibido por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, por el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, por el ministro para el deporte, Pedro Infante, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Benzín Rodríguez, Nicolás Maduro Moro, la presente en el poliedro de Caracas. Tienen ustedes las imágenes a través de Venezolana Televisión, el presidente de la Paz, de la diplomacia, del amor, de las batallas, de las dificultades, de los grandes compromisos. Está Nicolás Maduro y siendo presente en este espacio, es la fuerza de Chávez, es la fuerza del compromiso del legado del presidente Nicolás Maduro con el comandante Hugo Chávez. Así es, a esta hora, recibido el jefe del Estado venezolano. Venezuela cuenta con la quinta mayor matrícula universitaria. La revolución bolivariana dignificó la educación pública en Venezuela. Allí tienen a la primera combatiente y al jefe del Estado venezolano, al son de la canción de Chucho, todos con Maduro, el presidente de Salud a Rodríguez. El 21 de noviembre de 2017, el presidente Maduro aprobó el plan nacional, el plan chamba juvenil y los créditos. 217 mil millones de bolívares para el pago del pasaje estudiantil. 318 mil millones de bolívares para rehabilitar 217 escuelas técnicas del país. Venezuela duplicó meta de la UNESCO en materia de educación. Los jóvenes del país con alegría participan en este encuentro. Tenían ustedes la canción de Chucho, todos con Maduro, y la juventud le da el respaldo absoluto a esta hora al jefe del Estado venezolano. Recordemos que en el nivel educativo inicial al universitario, Venezuela garantiza hasta 24 años de educación pública, gratuita y de calidad. La educación en Bolívar con los jóvenes se vendieron al Poliadro de Caracas a darle el respaldo al presidente de la juventud, presidente conductor de victoria, presidente pueblo, presidente obrero, con un compromiso gigante, el presidente de la juventud venezolana. ¿Cómo dice? ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Y en este momento, presidente, quieren solicitarle la palabra Líderes Juveniles Nacionales, Jennifer Garber, presidenta de la Federación Venezolana de Educación Media. David Díaz, constituyente. Ana Mercedes, presidenta del Centro de Estudiantes Rómulo Gallegos, juventud rasteada con Nicolás, juventud de la patria. Saludando en nombre de toda la juventud venezolana, en nombre de toda esta juventud que sueña con un mejor país, en nombre de toda esta juventud que sueña con una Venezuela potencia. Hoy, presidente, desde mi corazón, desde el corazón de una joven venezolana, y en nombre de toda la juventud venezolana, le quiero dar las gracias, presidente, por la lealtad al pueblo venezolano. Le quiero dar las gracias, presidente, por nunca dejar desprotegida a la juventud venezolana, presidente Nicolás Maduro. Gracias por siempre estar ahí. Gracias, presidente, por nunca doblegarse, presidente. Gracias por nunca bajar la cara y siempre defender a esta juventud venezolana que tanto cree en usted como usted cree en nosotros. Porque sabemos que con usted, presidente Nicolás Maduro, esta juventud tiene futuro, esta juventud tiene esperanza. Porque sabemos, presidente, que usted es el presidente del amor, el presidente de la paz, el presidente de la esperanza, y el presidente del futuro. Y por eso hoy, presidente, le quiero pedir, en nombre de toda esta juventud venezolana, en nombre de las mujeres y los hombres, en nombre de los estudiantes, que sea el candidato de la paz ya, presidente Nicolás Maduro. Que sea el candidato de esta juventud venezolana. Que sea el candidato de estos estudiantes que confiamos en usted, presidente. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Porque, presidente, como joven venezolana, y al igual que mis compañeros, nosotros queremos que las futuras generaciones sigan contando con una educación gratuita y de calidad. Queremos seguir contando con colección bicentenaria. Queremos seguir contando con las canadimas para los estudiantes. Y no queremos que las futuras generaciones estén viviendo sin un cupo universitario. No queremos que las futuras generaciones sean reprimidas. Por eso es que esta juventud, hoy más que nunca, toda unida, le pide a usted, hombre leal, a este pueblo venezolano, que sea el candidato de la patria, presidente. Porque con Nicolás Maduro tenemos esperanza. Porque con Nicolás Maduro tenemos el futuro. Porque con Nicolás Maduro tenemos el amor para construir la Venezuela que soñó Chávez y la Venezuela que soñó Bolívar. Con usted, presidente, seguiremos teniendo patria. Y ahora, presidente, le quiero dar la palabra a uno de los constituyentes jóvenes de este país, David Díaz, presidente. Buenas tardes, presidente. Saludarlo en nombre de esta juventud y en nombre de los jóvenes constituyentes que estamos defendiendo los derechos del pueblo, los derechos de la juventud en la Asamblea Nacional Constituyente, presidente. Primero, agradecerle eternamente a nuestro comandante Chávez y a usted que ha seguido su legado por dejarnos la democracia participativa y protagónica que nuestros jóvenes son electos desde un liceo vocero hasta ser un consejo comunal y luego ser un constituyente como yo de 19 años. Eso es democracia participativa y protagónica que muchos países no lo tienen. Agradecerle porque usted ha mantenido la democracia participativa y protagónica. Pero en nombre de esa juventud, en nombre de la juventud que defiende esa democracia participativa y protagónica y los derechos, garantías y deberes de la juventud pedirle que sea el candidato del pueblo, el candidato de los jóvenes, el candidato de la patria, como nos lo dejó Chávez, como nos lo dejó nuestro presidente amado Hugo Chávez. En nombre de esa juventud, con amor le agradezco todo el combate, toda la lealtad que usted nos ha dejado como juventud. Agradecerle eternamente y con alí digo estas palabras, nosotros hemos decidido construir la historia con usted para que las próximas generaciones la escriban en un mundo mejor, con educación gratuita, con educación libre, independiente y creativa. Cuando nuestros jóvenes tengan derecho a un trabajo digno. ¡Vamos, Nico! Con la masificación deportiva, con el derecho al trabajo y con todos los derechos que usted nos ha garantizado y nos sigue garantizando. Porque nosotros confiamos en usted y usted confía en esta juventud que dará el todo por el todo para que usted sea el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con usted le dejo a Ana Alvarado, presidenta de la Federación de Centros Universitarios. Presidente, en nombre de esta juventud venezolana, esta juventud que cree en usted, esta juventud que construye, le solicitamos que siga como presidente, le solicitamos que sea el candidato de esta juventud para este periodo 2019 y 2018. Hoy, 26 de enero del 2018, a tan solo días de conmemorar los 203 años de la siembra de José Félix Rivas, quien dirigiera la gloriosa batalla de la juventud, aquel 12 de febrero de 1814, nos reunimos para solicitarle con profunda convicción, compromiso, con mucho respeto y admiración, que usted sea nuestro candidato presidencial al próximo periodo de gobierno, usted que representa los intereses, aspiraciones y anhelos de la juventud revolucionaria. Con usted lograremos construir desde ya nuestro próspero y feliz futuro. Uno, por su lealtad al pueblo, a la juventud y al legado de nuestro comandante Chávez. Dos, por su valentía y coraje, enfrentando las peores dificultades al más grande de los imperios sin defraudar al pueblo. Tres, por su honestidad y transparencia al combatir frontalmente la corrupción. Cuatro, por creer en la juventud y generar condiciones para nuestro crecimiento y desarrollo. Cinco, por su patriotismo, siempre cuidando los intereses nacionales y de nuestro pueblo. Por su entrega, sacrificio y constancia en la atención de los problemas centrales de nuestra juventud. Siete, porque sólo usted garantiza educación pública, gratuita y de calidad, pasaje estudiantil, trabajo digno, acceso a las tecnologías, vivienda para las familias jóvenes y financiamiento para los emprendedores. Sólo usted garantiza el derecho a ser joven. Sólo usted garantiza el derecho a ser felices. Por su fuerza, su capacidad de dirección, espíritu unitario y convicción de victoria. Por la esperanza que nos transmite, presidente, que no es más que el amor de un padre para su hijo y que es correspondido con nuestro amor a usted, presidente, padre, presidente de la juventud. Por esas razones, presidente, y muchas más, la juventud venezolana lo aclama como el candidato de la juventud. El candidato para la construcción del futuro próspero y la felicidad. Hoy, toda esta juventud venezolana, juventud que cree en usted, se une de cara a estas elecciones presidenciales y elevamos nuestras voces en un solo grito. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Sólo quiero decirles algo. Jennifer, Ana, David, juventud universitaria, juventud liceísta, juventud del plan Chamba Juvenil, juventud obrera, juventud de los CLAP, juventud de los barrios, juventud de la sexodiversidad, juventud deportiva, juventud de la cultura, juventud de la vida, le digo a la propuesta que ustedes me hacen, acepto ser el candidato a presidencial de la juventud. ¡Vamos, Nico! ¡Adiós, para venir, y el pueblo manda con Maduro! ¡Eso es seguro! Todo con Maduro. Y alta y futuro. Y el pueblo manda con Maduro. ¡Eso es seguro! Todo con Maduro. Y alta y futuro. Y el pueblo manda con Maduro. ¡Eso es seguro! ¡Juntos podemos más! ¡Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, juventud! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, patria! Sí, vamos, vamos muchachos, vamos al futuro, vamos a defender el derecho al futuro de ustedes, jóvenes liceístas, universitarios, jóvenes trabajadores, jóvenes del barrio. ¡Que viva la juventud de los liceos! ¡Que viva la juventud del Frente Francisco de Miranda! ¡La juventud del Plan Chamba Juvenil! ¡Los estudiantes de Medicina Integral Comunitaria! ¡Los aprendices del INSE! ¡La juventud de la sexodiversidad! ¡Los jóvenes del barrio! ¡El movimiento por la paz y la vida! ¡El movimiento Somos Venezuela! ¡La juventud que hace deporte! ¡La juventud que canta, que baila! ¡La juventud de la cultura! ¡Les doy las gracias a todos ustedes, muchachos! ¡Muchachas! ¡La juventud constituyente! ¡La misión Rivas! ¡El movimiento nacional por la vivienda y la ciudad juvenil! ¡La juventud de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES! Yo lo primero que quiero decirles, muchachos y muchachas, es que estamos en una batalla crucial por determinar el futuro definitivo de Venezuela. La juventud, ustedes hoy son protagonistas, sin lugar a dudas, son protagonistas de esta historia. Y la juventud, hoy, tiene más derechos que nunca antes ninguna generación joven tuvo. El derecho a la educación, al deporte, a la cultura, a la tecnología, el derecho a la alegría, son derechos que ustedes tienen que defender, porque ustedes son los defensores de los derechos al futuro de los venezolanos, ustedes jóvenes de la patria, ustedes son la garantía de los derechos. Y es lo que yo vengo a decirles, cuando asumo el compromiso de ir junto a ustedes en los meses y años que están por venir para el periodo 2019-2025, es porque me comprometo a ser el presidente de la juventud venezolana. El presidente del trabajo, del estudio, de la alegría, de la tecnología, del derecho a la vivienda. Sí, se los digo, a ser el presidente joven como soy, a ser el presidente joven de la juventud, para garantizar el derecho a la mejor educación de calidad, gratuita y universal para la juventud. Fíjense ustedes lo que pasa en Colombia, donde la juventud no tiene derecho al estudio. Fíjense lo que pasa en Argentina, que están privatizando toda la educación a nivel primaria, secundaria, universitaria. Hay que garantizar que la educación sea de la mayor calidad. Ustedes son la generación más educada, más culta, mejor preparada de toda la historia de 200 años de república. Ustedes son la generación de oro, de la educación, de los valores, de la cultura de Venezuela. Sí, lo son. Además, me comprometo a seguir siendo el presidente que garantice el derecho al trabajo de la juventud. Voy a profundizar, ampliar y a mejorar el plan Chamba Juvenil. Y este año, este año solamente vamos a llegar, para que ustedes vean, a un millón de jóvenes incorporados al plan Chamba Juvenil. La educación, la cultura, el trabajo, el derecho al deporte. Joven que no practica el deporte, joven que se oxida. ¿Quiénes de ustedes practican deporte? Vamos a ver si es verdad. ¿Quiénes de ustedes bailan bien? ¿Seguro? Vamos a probar para ver quién baila mejor, pues. Si ustedes o yo. ¿Quién baila mejor, ustedes o yo? A la una. Un, 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 dos, tres, pa' ver, dale, música. Todos con Maduro, está en futuro y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro. Todos con Maduro. Carta y futuro y el pueblo manda con Maduro. Eso es seguro. No, no, no. No, no, no. Todo con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, esto es seguro, todo con Maduro. ¡Ajá! ¡Me ganaron! ¿Quién ganó? ¡Garantizar! Quiero ser el presidente que garantice el derecho a la felicidad, al deporte, a la vida social, a la comunidad de la juventud. El derecho a la felicidad es un derecho, el derecho al deporte, al compartir, el derecho a amar y ser amado, desde la juventud, desde temprano, muchachos. Estamos hablando, fíjense ustedes, del derecho a la educación fundamental que hoy tienen y hay que defender, del derecho a la cultura, del derecho al trabajo, al primer trabajo, del derecho al deporte, a la felicidad. Pero quiero hablarles de un tema muy importante, quiero hablarles del derecho a la tecnología, del derecho a participar en la criptomoneda que he creado. Quiero que me escuchen bien, voy a hablarles desde aquí, desde el mismo mero centro de este acto, hermoso, multitudinario, donde la juventud me ha propuesto para que vaya a la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025 y he venido a comprometerme con la juventud a ser el presidente de ustedes, dedicado a ustedes, jóvenes de hoy, jóvenes del mañana. Fíjense ustedes, yo quiero darles una tarea a ustedes, Pedro Infante, atención. ¿Dónde está el equipo de la criptomoneda? ¿Dónde? Levanten la mano los que quieren participar en las granjas de minado de criptomoneda. ¿Los aprendices del INSEE no quieren? ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Fíjense ustedes, yo he decidido, a través de la superintendencia de criptomoneda, crear los proyectos para la minería juvenil y la creación de granjas juveniles de minado en todas las criptomonedas que existen y en especial del petro para la juventud. ¿Cómo es esto? Vamos a empezar por las universidades. Todas las universidades del país vamos a instalar granjas de criptomoneda para que la juventud participe. En cooperativas, igualmente, en todos los liceos del país vamos a instalar criptomoneda con la más alta tecnología. Yo quiero instalar granjas de cooperativas juveniles. Y yo llamo a toda la juventud a prepararse para crear las cooperativas para las granjas de criptomoneda que voy a multiplicar por todo el territorio. Comunidades, canchas deportivas, consejos comunales. Comunidades, canchas deportivas, consejos comunales. Eso es lo que quiero hacer. El mundo de la tecnología es el mundo del presente. Y ustedes lo manejan. El mundo de la tecnología es el mundo del futuro. Y Venezuela ya entró en el mundo del futuro. ¿Verdad? Por eso yo quiero que Venezuela y la juventud venezolana sea una potencia en la generación de la criptomoneda, el petro. Una potencia en la criptomoneda mundial. ¿Ustedes me van a acompañar? ¿Ustedes me van a apoyar en el proyecto de la criptomoneda? ¿Ustedes me van a acompañar en las granjas de criptomoneda? ¿Cuento con ustedes? Aprobado. Creación de las criptomonedas de las granjas juveniles. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Es algo realmente maravilloso. Que se corresponde con este siglo XXI. Yo les voy a decir, jóvenes amados. ¿Cómo está la alegría por aquí? ¿Cómo está la fuerza? Que Dios los bendiga. Miren, son muchas cosas las que hemos hecho en el transcurso de estos años. Y son muchas cosas las que faltan por hacer. Yo quiero que ustedes se comprometan. Compañeros, compañeras. La juventud se comprometa. A continuar elaborando el plan de la patria de la juventud para el periodo 2019-2025. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Ana, Jennifer, David, suben aquí, por favor. Yo los invito. Aquí está Jennifer, presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media. Está Ana, presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria. Y aquí está David, el constituyente más joven del país. ¿Qué edad tienes tú, David? 19 años y es de la Asamblea Nacional Constituyente Electo por el Pueblo. Aquí está la juventud. Aquí estamos los jóvenes. Yo me siento con la energía, los sueños, la fuerza, la esperanza de un joven de 15 años. Yo siento la fuerza de cuando tenía 20 años. Igualita la siento aquí. Y esa fuerza es la que me impulsa todos los días. Cuando veo la agresión contra Venezuela por parte del Reino de España, que quiere Mariano Rajoy gobernar nuestro país, yo digo no, no, mil veces no. Venezuela es un país soberano, libre. Y Venezuela le pertenece a los venezolanos. Y ustedes deben sentirse, muchachos, muchachas, muy orgullosos, muy orgullosas de ser venezolanos. ¡Levanten la mano los que se sienten orgullosos de haber nacido en Venezuela! ¡Pónganse la mano en el corazón los que aman la patria venezolana! ¡Hay que sentirlo en el corazón! ¡Cómo vibra esta tierra! ¡Somos hijos de héroes como Huaycaipuro, como Urimare! ¡Somos hijos de héroes como el negro Andrés Sote, José Leonardo Chirino, Pedro Camejo, negro primero! ¡Somos hijos e hijas de los libertadores de América! ¡Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Rafael Urdaneta, Francisco de Miranda! ¡Venimos de una estirpe gloriosa, hermosa! ¡Somos hijos del gran líder general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, que retumba todavía con su grito! ¡Tierras libres, hombres libres y elección popular! ¡Pero además, somos la generación que vio surgir al gran líder de América, al gran líder de Venezuela, nuestro comandante Hugo Chávez Fría! ¡Somos hijos del ejemplo de nuestro amado comandante Hugo Chávez, David, Jennifer, Ana! Yo les digo, yo siento un gran orgullo de ser venezolano, de haber nacido en esta tierra, de vivir en esta tierra. Y yo les digo, está bien, está bien, con conciencia, asumo el compromiso. Pero no me vayan a dejar solos, muchachos. No me vayan a dejar solos, muchachas. Yo quiero que asumamos el compromiso juntos, de los próximos seis años, dedicarnos por entero a construir una nueva Venezuela, una Venezuela renovada, una Venezuela de cambio permanente, una Venezuela revolucionaria y socialista. Quiero que nos dediquemos a eso, a renovar nuestra patria, a cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Yo quiero que me digan ustedes, ¿qué hay que cambiar en este país? Por eso quiero que en las asambleas del plan de la patria, ustedes están trabajando del plan de la patria, Jennifer. Y ustedes también, David. Pero han ido a asambleas para elaborar el plan de la patria y la juventud. ¿Quién de ustedes ha estado en asamblea? Ven tú, chiquita. Ven acá. Sube un momento. Vamos a ver. Ahí viene Taína. Taína es una de las lideresas también de la juventud. Taína, tú has estado... Por favor, si alguien me está apoyando y ayudando, deberían tener el micrófono listo. Dámelo, por favor, dámelo. Taína, por favor. Un aplauso a Taína. ¿Qué nos vas a cantar, Taína? No soy cantante, pero si nos toca cantar y la revolución lo pide, es una orden. Mira, Taína, ¿qué edad tienes tú? 20 años, presidente. 20 años. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Qué estás estudiando? Derecho, en una universidad privada, la URBE, Zulia. Para que vos veas, del Zulia surge un liderazgo. Un aplauso al Zulia, un abrazo al Zulia desde aquí. ¿Tú has participado en asambleas para elaborar el plan de la patria 2019-2025? Sí, presidente. Cuéntame, ¿qué cosas buenas han surgido allí de las propuestas de las bases? Bueno, una de ellas, presidente, es cómo los estudiantes de educación privada hoy estamos siendo tomados en cuenta, y usted lo anunciaba, lo anunciaba, cómo vamos a defender a esos jóvenes que también están en la educación privada, que somos revolucionarios, que queremos aportar para el país, y que estamos totalmente respaldando la candidatura de usted, porque es el candidato del futuro, es el candidato de la juventud. Entre esas propuestas también estamos impulsando lo que va a ser el nuevo modelo económico, presidente. Esta juventud pone sus manos a la siembra, y bueno, Zulia, ejemplo de ello, allá estamos trabajando con brigadas en lo que es el diluvio, un proyecto que Chávez nos planteó y estamos retomando. Muy importante. Sobre el primer tema, Fíjense ustedes, yo tengo aprobados ya los recursos, así les digo a los estudiantes de las universidades privadas, y a los estudiantes también que necesiten las universidades públicas, tengo aprobados los recursos, Taina, Ana, Jennifer, David, Tengo aprobados los recursos para echar a andar un plan de subsidio y becas estudiantiles para todos los estudiantes de las universidades privadas, a través del carnet de la patria, de manera directa, en la billetera móvil digital. Para ayudarlos en el pago del semestre, apoyarlos y garantizar que ustedes, que también son estudiantes de mi patria, tengan acceso a la educación. En Venezuela, el 75% de los estudiantes de educación universitaria están en las universidades públicas, gratuitas, de calidad. Y hay un 25% de estudiantes que estudian en las universidades privadas. Yo a esos estudiantes les tiendo mi mano y les digo, cuenten conmigo a través del carnet de la patria. Aprovecho para anunciar esto, Taina. ¿Qué más ha surgido por ahí? ¿Qué cosa bonita ha surgido por ahí? Bien lo ha dicho usted, el carnet de la patria ha sido una herramienta fundamental y la cual el pueblo de Venezuela hoy se lo agradece. Y los estudiantes en conjunto, universidades privadas, públicas, las misiones educativas, también hemos elevado en esas mesas de trabajo y en ese fortalecimiento del plan de la patria, como los estudiantes, el tema del pasaje estudiantil, vamos a poder regularlo de manera efectiva a través del código QR y es una iniciativa que ha surgido desde las bases en cada una de las asambleas, en los liceos y universidades, presidente. Así es, el código QR para el pago del pasaje estudiantil muy pronto, muy próximamente. Pedro Infante, por favor, sube para acá. Compañeros constituyentes, por favor, suban para acá. Vamos a hacer una cosa. Yo quiero hacer una cosa delante de ustedes, aquí, viendo para allá. Pónganse aquí a mi lado, por favor, aquí está bien, correcto, así mismo es. Con esta juventud, Pedro, yo quiero que asumamos desde aquí, quédense aquí, no se muevan, ya vengo. Fíjense ustedes, ahora vamos a una campaña electoral. ¿Ustedes me van a acompañar en la campaña electoral? ¿Ustedes van a hacer una campaña electoral en la calle? Bueno, yo quiero algo para incorporar. Yo quiero que hagamos una campaña electoral muy alegre, muy pedagógica, muy atractiva. Que la campaña electoral la hagamos con la verdad, diciendo siempre la verdad, del derecho al futuro que tenemos que defender frente a la amenaza de la derecha y del imperialismo. Vamos a defender el derecho al futuro que hemos conquistado en el presente con mucha conciencia, con mucha alegría, haciendo murales, haciendo conciertos, haciendo rumba, haciendo matinee, haciendo marcha. Un matinee patriótico. ¿Qué les parece? Ponle la música ahí, para el matinee patriótico. Vamos a ver cómo sería un matinee revolucionario. Se dan cuenta. ¿Cómo va a ser la campaña electoral? Alegre. Como una fiesta. Abrazados, abrazadas. Todos, así, abrácense con cariño. Así es. Abrazados, abrazadas. ¿Abrazados a qué? Al amor. Porque nosotros somos el amor. Abrazados a la esperanza, porque somos la esperanza. Abrazados al futuro, porque ustedes, muchachos, son la garantía del futuro de la patria venezolana, de esta amada Venezuela que se levante en el siglo XXI. Abrazados al futuro, así es. Por eso yo quiero pedirle que hagamos un comando de campaña de la juventud en cada liceo, en cada universidad, en cada centro de trabajo, en cada cancha. Y quiero nombrar, aquí falta un joven, vale. Vamos a invitar a Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda. Ahora, fíjense ustedes, Héctor, dale un saludo aquí a la patria. Mira, Héctor, quiero que le des un saludo a Héctor Rodríguez, el gobernador del estado de Miranda. Bueno, presidente, un saludo a toda la patria, un saludo a toda la juventud de la patria, y un saludo al candidato de la juventud de la patria, Nicolás Maduro. Qué alegría, presidente, después de estos años difíciles, hay que reconocerlo, hay que reconocer la valentía del pueblo, la lealtad. Pero permítame, presidente, yo sé que a usted no le gusta, pero creo que tengo la obligación, en nombre de todos mis compañeros, de que lo primero que tenemos que reconocer es su valentía y su lealtad. Gracias, presidente. Cualquier otra persona, le hubiese sido muy fácil traicionar, vencerse, rendirse, y que usted no se rinda, que usted haya aguantado tanto, significa mucho, sobre todo para nosotros. Significa para el futuro de la patria, significa para el futuro de nuestros hijos. Gracias, presidente, amigo. Gracias por su fuerza, por su lealtad, por su humanidad, por su humildad. Gracias por esa capacidad de mantenernos unidos. Gracias por esa capacidad de confiar en la juventud. Yo hoy escucho a una Jennifer Garbet, presidenta de la Federación de Educación Media, o escucho a un constituyente de 19 años, o veo este poliedro full de juventud, de esperanza, de futuro, y tengo la obligación de darle las gracias. Solo un buen hijo de Chávez podía llevar la patria en tiempos de tormenta a puertos seguros. Hemos superado tiempos difíciles de conflicto, de odio, de violencia, y usted ha sido el presidente de la paz, del diálogo. Así que cuente con nosotros, con nuestro amor, con nuestra lealtad, con nuestra fuerza, de que nos vamos a ir rincón por rincón, comunidad por comunidad, a verle los ojos a nuestro pueblo y a decir, ven muchacho, ven muchacha, ven joven de la patria, vamos a construir el futuro juntos, vamos a construir la paz junto a Nicolás Maduro. Pedro Infante, vamos a darle un aplauso a este joven. Pedro Infante, ministro del Poder Popular, para la defensa de la juventud. Miren, Pedro, lo que yo acabo de decir, quiero verlo hecho realidad pronto. Yo quiero ir a inaugurar las granjas de criptomonedas, donde ustedes van a hacer la minería de las criptomonedas, universidad por universidad, barrio por barrio, cancha por cancha, urbanismo por urbanismo, liceo por liceo. Y para eso hace falta una organización, ¿verdad? Hace falta la tecnología, ¿verdad? Hace falta el conocimiento que ustedes lo tienen. Ahora, en los próximos días, vamos a tener las elecciones presidenciales del año 2018. ¿Ustedes por quién van a votar? ¿Por Henry Ramos Alup? ¿Ustedes van a votar por Henry Ramos Alup? Levanten la mano, ¿quién va a votar por Henry Ramos Alup? ¿Ustedes van a votar por Henry Falcón? ¿Ustedes quieren que Henry Falcón sea presidente de Venezuela? ¿Ustedes van a votar por Claudio Fermín? ¿Por Andrés Velázquez? ¿O ustedes van a votar por el candidato revolucionario, el candidato chavista, el candidato de la patria? ¿Ustedes van a votar por Nicolás Maduro? ¿Ustedes van a votar por Nicolás Maduro? Confíen en mí. Yo nunca los voy a traicionar. Yo nunca los voy a dejar solos. Yo siempre los voy a proteger, porque yo amo a la juventud de la patria. Yo me siento parte de la juventud de la patria. Los amo profundamente y estoy comprometido con ustedes, muchachos, muchachas, estoy comprometido profundamente, pero yo vengo a pedir de ustedes compromiso. ¿Ustedes van a hacer la campaña electoral que yo quiero? Alegre, pedagógica, con el matiné, que nadie lo sepa, que nadie vaya a saber que vamos a impulsar los matinés patrióticos con Nicolás Maduro, que nadie se entere, ¿de acuerdo? Yo por eso, buena idea hablar así, vale, se escucha mejor, yo por eso, así es que cantan los raperos, ¿no? Yo sé mi vaina. Tiene flor, tengo flor. Por eso yo quiero conformar el comando de campaña de la juventud hoy mismo para salir a la calle y nombro jefe del comando de campaña de la patria para la juventud de Venezuela a Pedro Infante, compañero rebelde. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Sonríe, Pedro! ¡Sonríe! Vamos a gritarle. ¡Sonríe, Pedro! ¡Sonríe! ¡Sonríe, Pedro! ¡Sonríe, Pedro! ¡Sonríe, Pedro! Y vamos a dar una campaña de campaña de la patria para el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año 2018. ¡Sonríe, Pedro! ¿Están de acuerdo? ¡Sonríe, Pedro! canchas centros culturales etc, etc así que los voy a juramentar mira esta niña que bella igualita a su madre ah mira está de cumpleaños, ¿cuántos años? ¿cómo se llama? Cristal cumpleaños feliz cumpleaños Cristal cumpleaños feliz que vivan las niñas de Venezuela que vivan los niños que viva la juventud yo por eso quiero juramentar cayendo y corriendo este comando de campaña vamos 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 Querido hermano Pedro Infante, queridos y queridas constituyentes de la patria, jóvenes, juran ustedes entregarse con amor, con alegría, con pasión, a recorrer todas las calles, todos los barrios de Venezuela para tocar la puerta del corazón de toda la juventud venezolana y convencerla de salir a la calle a votar el día de las elecciones por el candidato de la juventud, por el candidato de la patria, Nicolás Maduro Moraos, juran ustedes hacer una campaña electoral ejemplar, muy alegre, muy pedagógica, que cree conciencia, cada vez más conciencia en una juventud que es la generación de oro, como lo dijo nuestro comandante Chávez, juran ustedes conquistar la gran victoria con 10 millones de votos el día de las elecciones, ¿lo juran? Si así lo hicieran, que Dios, la patria y la juventud se lo reconozcan, sino que se lo desmanden, quedan ustedes investidos con los poderes del comando de campaña de la patria para la juventud. A la carga, a la calle, muchas gracias juventud, soy uno de ustedes, amo a la juventud, vamos a la carga, y digo como Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva la victoria presidencial! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! La juventud cargada de amor al presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el poliedro de Caracas. 15 mil jóvenes reúnen estos espacios y fueron también testigos de esta juramentación del comando de campaña de la juventud que se prepara para darle la victoria al presidente obrero, al presidente de la paz, Nicolás Maduro, en los próximos comicios presidenciales pautados para el primer cuatrimestre del año 2018. 18. No los dejaré solos, no los desfraudaré, jóvenes. Aquí les tiendo mi mano para con amor seguir construyendo una Venezuela que avance a la potencia, una Venezuela que construya, una Venezuela que sea referencia en el mundo y que lo es en la actualidad en materia de educación gratuita, pública y de calidad. Con la primera combatiente, Silvia Flores, es despedido en estos espacios del poliedro de Caracas cuando ha dicho, ustedes son la generación de oro. Les garantizo el derecho al trabajo, a la cultura, al deporte, a la recreación. Vamos a trabajar juntos en los años por venir, en el 2019 y en el 2025. Una imagen que habla por sí sola, una imagen de amor, de agradecimiento, de retribución en estos años de revolución. También anunció que va a profundizar el plan Chamba Juvenil, donde serán incorporados cerca de un millón de jóvenes de nuestro país en los distintos espacios productivos en este año 2018. Además, la incorporación de los jóvenes en la criptomonedas y la creación de granjas de criptomonedas en todos los liceos y universidades del país. Vamos a trabajar juntos para crear estas cooperativas. También seremos una potencia en la criptomonedas, en el petro, con esta creación de granjas. El jefe de Estado venezolano pidió que no lo dejaran solos en esta batalla hacia una Venezuela renovada de revolución y socialista. Además, mencionaba la importancia de la creación de ese plan de subsidio para estudiantes de la educación privada a través del carnet de la patria. Y con Chucho y con su tema Todos con Maduro, el poliedro de Caracas despide al jefe de Estado venezolano en este encuentro cargado de amor y donde además los jóvenes se comprometen a desde ya construir esa gran victoria popular en las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año 2018. Queda al frente de este comando, Pedro Infante, rumbo a la elección presidencial. Este es el amor que se vive a esta hora desde los espacios del poliedro de Caracas. Ustedes son la garantía del futuro y de esta manera el jefe venezolano sigue agradeciendo las muestras de cariño, de apoyo, de respaldo y restricto en estos meses de revolución. Con esta información desde el poliedro, devolvemos el contacto. Adelante.